muy buenas a todos y a todas sean bienvenidos a una tutoría más del profesor alejandro el día de hoy vamos a trabajar con la semana 3 del plan educativo aprendamos juntos en casa desde el perfil del estudiante eso quiere decir que vamos a hacerlo tal y como trabajaría un estudiante para ello nos apoyaremos con el formato que hemos venido trabajando las semanas pasadas vamos a colocar en nuestro portafolio ya sea en nuestro cuaderno o carpeta agenda semanal del estudiante semana número 3 básica superior del 15 al 19 de junio escribiremos tal y como está aquí en la parte de abajo objetivo de la semana este objetivo de la semana lo vamos a sacar de nuestra ficha buscamos el objetivo lo copiamos y lo vamos a pegar ok luego debajo dice el nombre del proyecto vamos a buscar el nombre del proyecto lo copiamos y lo vamos a pegar esta semana vamos a trabajar a trabajar con lo que es una sobrecubierta los docentes tenemos que ir guiando en este proceso y vamos a trabajar o lo vamos a ligar a este ámbito que es la vida en tiempos de emergencia sanitaria ok ya los docentes les van a explicar a ustedes como estudiantes cómo es que esto va ligado a lo que es esta frase aquí si aquí tenemos un ejemplo de una sobrecubierta de un libro que también la saqué de aquí de la ficha pedagógica ustedes también la pueden copiar y la pueden pegar ok o la pueden dibujar si gustan ya depende de cada estudiante cómo trabaje su ficha pedagógica en la parte de acá pues vamos a buscar los compromisos los compromisos tampoco me los tengo que inventar sino que ya están aquí en la ficha pedagógica voy y los busco siempre saben estar en la parte inferior en esta ficha de la semana 3 están casi en el centro aquí casi en el centro de la ficha aunque en las fichas pasadas pues estaba al final aquí están los compromisos los copio y los pego acá y ya tengo mis compromisos ok debajo de los compromisos en la siguiente página vamos a encontrar actividades que no se tienen que hacer en el portafolio compañeros docentes tengan muy claro esto que esto de aquí no se tiene que hacer en el portafolio son actividades que el estudiante puede hacer en casa si son opcionales si el estudiante tiene tiempo las hace si no se tienen que evidenciar en el portafolio pero las actividades que tienen que ver con él la sobrecubierta sí entonces continuamos ya las actividades empiezan acá y esta semana pues les han cambiado el nombre ahora se llaman desafíos desafío 1 preparación de la sobrecubierta trabajada el día lunes 15 de junio yo pongo el lunes 15 de junio en el lado derecho y desafío de la semana 1 en el lado izquierdo ok lo busco el desafío tiene que estar aquí vamos a buscarlo desafío de la semana 1 aquí está desafío de la semana 3 del día 1 preparación de la sobrecubierta entonces vamos a la preparación de la sobrecubierta y para poderlo evidenciar como lo tenemos que hacer en casa les aconsejo no hacerlo con una hojita de papel bomb a 4 con la que utilizamos para imprimir o la que utilizamos para sacar copias les aconsejo pegarla porque yo lo hice para una agenda pequeña que es como un cuaderno pequeño y tuve que hacerlo con dos hojas si dos hojas pequeñas yo aquí le puse las medidas que yo saqué para mi agenda en este caso 8 centímetros me salió aquí para las solapas que son estas 8 centímetros 13 lo que era la página principal y 13 la contraportada y esta parte del centro pues 2 centímetros eso es lo que me día mi proyecto ustedes pueden colocar las mismas medidas y lo van a hacer con un cuaderno pequeño no tal cual igualito pero si ustedes tienen ya hecho algún boceto que es un boceto simplemente estuvieron haciendo directamente con el libro y le hicieron las medidas y lo tienen ahí no cierto ese boceto lo pueden guardar a ustedes y ya no necesitan hacer este dibujo de aquí simplemente lo guardan y ese lo van a presentar al docente cuando tenga cuando él se los pida no esas medidas que ustedes han hecho en un principio si aquí incluso la ficha mismo lo aconseja si no me lo estoy inventando yo sino que aquí la misma ficha lo aconseja ok guarda el boceto modelo de tu sobrecubierta ok esta va a ser tu evidencia si lo dice la ficha pedagógica y continuamos con eso ya hacemos la semana perdón el día lunes ya empezamos el día lunes lo hemos terminado simplemente cogiendo las medidas de mi sobrecubierta y listo vamos al día martes tienen que irlo haciendo poco a poco no lo van a hacer todo en un solo día porque es pesado prepara el perfil de la autora o el autor del autor o la autora entonces tengo que sacar las características del autor esto me lo voy a inventar si tengo que inventar aconseja la ficha que lo haga desde un familiar o sea coja como autor o autora del libro a un familiar o a un vecino o a un amigo o incluso puede ser el autor o la autora usted mismo como estudiante ok inventa un nombre puede ser un hombre mujer aquí yo le puse juana pérez ok autor del libro indica de qué país ecuador y que nació en 1980 tiene que ir todo esto de aquí organizado tratar de ser coherentes si no va a ponerle una edad de 11 años de 10 años porque no tiene que ser una persona mayor ok explica su profesión en este caso si escribe libros es bueno que sea una licenciada en educación una profesora podría ser no cierto porque imagínense que una persona que no trabaje con libros quiera escribir un libro va a ser complicado que esa persona lo haga no cierto por ejemplo un ingeniero eléctrico un ingeniero industrial que no trabajan con eso y que nunca han visto o han trabajado con libros pues es muy complicado aunque no es imposible lo pueden hacer no enumera los lugares donde has trabajado aquí también ha trabajado en la biblioteca yo lo digo que trabaja en una biblioteca municipal me lo invento porque va a ser libros trabaja con libros le gustan los libros trabaja en una biblioteca municipal y como docente en la universidad central ok entonces estos datos pues tienen coherencia piensa algo en algo que haga interesante a su libro acuérdense que estamos trabajando con un ámbito que es trabajar en tiempo perdón aquí está el ámbito la vida en tiempos de emergencia sanitaria ok tenemos que enfocarnos en eso que lo va a ser interesante al libro pues si estamos trabajando en una emergencia sanitaria trata sobre la unión familiar muchos muchas personas en esta emergencia en esta pandemia pues han logrado unificar las familias ya que todos están en el mismo hogar pues han compartido vivencias que no la hubiéramos compartido si esto no hubiera sucedido ok entonces yo creo que esto lo hace interesante ver cómo hay una unión familiar en lo que es el contenido de este libro no ustedes pueden colocarle también lo que ustedes piensen que puede ir aquí no menciona otros libros que ha escrito ok por lo general las personas que escriben libros no solamente escriben uno así que ustedes tienen que inventar otro más sobre todo esto se lo pide porque luego cuando ustedes vayan a poner las características de la sobrecubierta se los va a pedir si por eso es que estas preguntas se las está pidiendo no me la he inventado yo sino que están aquí en la ficha ok van a ver aquí están mira invento un nombre aquí está indica el país aquí está si yo les he sacado a las preguntas de aquí y se las he puesto acá para que ustedes las contesten ya aquí inventé otro libro se llama al otro lado del arco iris ok es de tipo literatura juvenil esa también me la inventé dice resalta algún acontecimiento importante que haya marcado tu vida ya también tienen que inventárselo digamos que es la autora no o el autor de este libro el que tiene que haber pasado ese momento importante que marcó su vida no el sobrellevar una enfermedad catastrófica yo creo que una persona que está con cáncer o una persona que tiene leucemia una persona que está sufriendo no en un hospital yo creo que el superar esa enfermedad es algo importante no es cierto entonces el sobrellevar una enfermedad catastrófica pues es muy importante describe algunas actividades que esta persona ha hecho durante su donde la durante la pandemia COVID-19 y como yo lo dije acá mantener la familia unida que es lo mismo que mencioné acá no trata sobre la unión familiar el libro va a tratar sobre la unión familiar y aquí algo importante que ha hecho mantener la familia unida ok tiene que haber coherencia en todas estas preguntas indica algunos temas que le interesen sobre los que ha investigado o que ha estudiado temas que le interese al autor o a la autora como a su papá, su mamá, su tía, su tía, al que hayan cogido de autor o si son ustedes mismos que otros libros han leído ok o que otros temas les interesan el comportamiento humano por ejemplo esta de aquí como es una licenciada en educación al comportamiento humano lógicamente a los profesores a los psicólogos les interesa lo que es el comportamiento humano psicología del comportamiento también es otro tema que le interesa esto lo pueden investigar ustedes o lo pueden hablar con sus docentes con el docente que les toque trabajar este tema ellos los van a saber guiar aquí te dice tú puedes ser el autor del libro también puedes considerar algún miembro de tu familia o alguien que conozcas y aquí con estos datos pues que ya hemos obtenido pues ya podemos hacer esta primera parte acuérdense que esta parte de aquí es la solapa miren vamos a ver lo anterior aquí está esta parte de aquí que es la solapa que es la primera partecita es esta parte de acá bien ya la podemos comenzar a hacer no una imagen una foto de tu tío de tu tía del que sea el autor si eres tú el autor pues una foto tuya aquí no pegadita o dibujado si lo puedes dibujar dibújalo lo dibuja no hay ningún problema ok y lo escriben tal y como está aquí voy a hacerlo un poquito más grande para que ustedes lo puedan ver si quieren le ponen luego pausa al vídeo para que lo vean ok aquí está Juana Pérez miren que está más grande tamaño más grande la letra nació en Machala creció en Balsas y fue a la universidad en Quito lógicamente si estaba trabajando en Quito pues fue a la universidad en Quito ahí consiguió trabajo siempre siempre ha trabajado con libros si estuvo trabajando en la biblioteca pues lógicamente siempre trabajo con libros primero como bibliotecaria luego como docente y ahora como escritora de un libro en la actualidad vive en la victoria del oro con su marido y su gato en una casa de campo en medio de una hermosa hacienda ok simplemente son datos que yo me he inventado pero también lo he puesto de acuerdo a lo que yo he sacado con estas preguntas y tengo que hacer yo que esto de aquí se enlace no tanto se enlacen estas preguntas que me hicieron al principio con lo que es la solapa de mi libro no tiene que ir lo mismo no puedo inventarme poner acá que se llama se llama que se yo este Andrea Andrea no sé cuánto y acá le pongo Juana Pérez no tiene que todo ir en concordancia si eso es lo que tiene que ver con el día martes simplemente hacerlo esta partecita de aquí el día miércoles que se hace el día miércoles miércoles 17 de junio desafío número 3 portada y el título del libro mira aquí mismo nos dice aquí está desafío número 3 portada y el título del libro si no es que yo me lo invento sino que está aquí en la ficha pedagógica todo se saca de aquí ok aunque tenemos que leer aquí si vamos a tener que leer en casa con calma diferentes tipos de texto miren texto informativo tenemos que leer todo esto lo que es un texto informativo acerca del COVID está hablando no sobre el COVID 19 acá hay otro tipo de texto científico ok aquí hay un texto científico acá hay un texto literario si ven texto literario texto o ensayo argumentativo bien el docente que les vaya a dar clase pues ya les va a ir explicando de qué tratan estos tipos de texto ok de momento ustedes no se estresen y simplemente vamos a ir acá y vamos a escoger uno de estos o científico yo creo que científico no va sí porque es muy complicado un libro científico un texto científico informativo podría ser si es alguna noticia yo en este caso escogí literario si es como aquí porque leí lo que era un cuento simplemente es como contar un cuento yo les cogí esta parte simplemente ustedes tienen que seleccionarla y ya está no escriben todos estos y seleccionan este acá si nada más es lo que tienen que hacer en esta parte de aquí pero ustedes tienen que leer esta parte de acá si yo estoy aquí me lo voy a saltar porque ustedes tienen que leer para saber lo que es un texto argumentativo para ustedes saber que es un texto informativo para que ustedes saber que es un texto científico literario tienen que leer todo esto pero yo me lo voy a saltar sí y simplemente voy a escoger lo que es un texto literario tipo cuento si yo lo voy a escoger si ustedes también quieren escogerle así pues muy bien se corta mucho tiempo ok ya entonces podemos escribir ya el título del libro no aquí está como hemos escogido ya un tipo de libro que vamos a hacer pues ya podemos ponerle el título la autora acuérdense que era juana pérez aquí está juana pérez aquí les estoy indicando cómo lo pueden hacer no autora aquí como se llamaba el libro anterior acuérdense miren que esto de aquí lo vimos en el día de ayer sería el día martes aquí está el día martes sacamos estas preguntas y vimos que ella había escrito otro libro más aquí está el otro libro que había escrito a ver si lo encuentro menciona otros libros que ha escrito al otro lado del arco iris entonces yo al momento que voy a poner mi título lo pongo así mire autora de al otro lado del del arco iris sí que es el libro que ella escribió anteriormente por lo general la mayoría de autores que escriben libros tienen libros anteriores que han escrito anteriormente entonces aquí lo colocan autora de al otro lado por eso les dije que esas preguntas eran importantes que ustedes las contesten bien autora de al otro lado del arco iris aquí está su nombre juana pérez tienen que estar más pequeñitos de acá y está acá más grande pero cátences des en cuenta de eso que y aquí está el nombre del libro ángela y el amor que no volvió así este este título me lo inventé yo ok acá también va miren juana pérez el nombre de ella y lleva el nombre del o el título del libro si y eso es todo tienen que ir completando ustedes esto de aquí esto que es la esta actividad pues la tienen que ir haciendo durante toda la semana poco a poco no lo hagan todo de una sola ok eso lo tienen que ir haciendo ustedes toda la semana poco a poco toda esta sobrecubierta y listo ya hemos acabado esto de acá ya lo que viene más adelante y espacio y el día jueves 18 con el desafío número 4 vamos a ver en mi ficha busco mi ficha bajo 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 aquí está el desafío número 4 resumen del libro que nos pide el título la autora el tipo de texto en este cuadrito yo también se los he puesto acá el mismo cuadrito aquí está título ángela y el amor que no volvió el título del libro la autor ya sabemos que es juana pérez tipo de texto en este caso era literario tipo cuento no cierto y un pequeño resumen de lo que es el libro esto se le llama sinoxis ok y ustedes tienen que más o menos hablar de lo que trata el libro si en este caso yo le puse que es una chica fascinada por esa por el salir adelante se enamora de su pareja en plena pandemia acuérdense que tenemos que todo y lo coordinando con lo que es la pandemia no es cierto el tiempo de emergencia en plena pandemia es un amor a distancia juana pérez con la fresca con la frescura que lo caracteriza cuenta su propia y emocionante experiencia donde ella se enamora de su primer amor entonces esta que es la autora que es juana pérez va a contar su experiencia con su primer amor en este libro no es cierto entonces yo también lo pongo aquí en la asignose en el resumen del libro y aquí le pone otra parte de lo que trata el libro no desde siempre ángela que es una de las protagonistas del libro ha estado enamorada del chico de al lado ok acuérdense que el título del libro es ángela y el amor que no volvió entonces dice ángela estaba enamorada del chico de al lado es su vecino pero sobre todo es su compañero y pasa mucho tiempo en sus brazos todos los días haciendo piruetas pero también ha visto que es en sus brazos alrededor de sus brazos hay otras chicas como hará para entender que también se puede amar a distancia entonces esta partecita de aquí simplemente es un resumen de su libro habla un poco de la autora en que se basó la autora para poder hacer este libro y también les da como una partecita para que como esto va por fuera va en la contraportada pues siempre alguien que va a comprar un libro lee esto la contraportada entonces dice que trata de ángela que se está enamorada de un chico y este chico pues es su vecino y es su vecino pero es más un compañero un amigo pero se da cuenta que él pasa con otras chicas y eso como que le da celos a la chica no que es la protagonista ángela como hará para entender que también se puede amar a la distancia entonces les da una pregunta para que ellos vayan lean el libro y averigüen como contestar esa pregunta esto es lo que trata la sinopsis ustedes pueden hacerle simplemente un resumen o se pueden basar en esta de aquí también la pueden tomar como ejemplo una vez que ustedes han hecho eso pues ya van a poder hacer la contraportada miren aquí está sinopsis y copian y pean aquí y escriben esto en la contraportada miren acuérdense que esto de aquí era lo del título al ladito en la parte de acá van a poner la sinopsis ok vamos a ver dónde va eso para mostrarles dónde va eso eso va acá en esta parte de aquí ya hicimos esta solapa hicimos el título hicimos el título que va aquí y ahora estamos haciendo esta parte de acá solo nos faltaría esto de aquí que es fácil esto es lo más fácil entonces esta sinopsis que es el resumen del libro ya está hecha ya la hemos colocado aquí ya y ahora esta parte de acá es fácil frases que motiven simplemente vamos a poner en esa parte frases que motiven aquí está y ese en el desafío número 5 frases inspiradoras vamos a ver si es cierto desafío número 5 ahí está frases inspiradoras simplemente voy y pongo frases inspiradoras pero debajo también nos pone pensamientos negativos que lo podemos hacer positivos así es facilito miren aquí está si al final ya lo que es la ficha pedagógica en esta al final de la semana pues nos pone esto pensamientos negativos que lo podemos transformar a positivos ok por aquí nos da un ejemplo de ello por ejemplo aquí dice como podrías pensar de una forma más positiva con la siguiente expresión aquí dice la tarea me salió mal porque estaba desconcentrado en la siguiente ocasión estaré más atento entonces como tú cambias esa situación negativa o una situación positiva ok que podría ser vamos a ver si se me pasa algo por la mente pensamiento negativo dormí tarde por estar haciendo las tareas entonces pensamiento positivo me organizaré la próxima vez que haga mis tareas y las haré más temprano si entonces este es un pensamiento negativo lo convierten en un pensamiento positivo ok y ustedes ya se inventan son tres pensamientos uno negativo y uno positivo y eso sería todo lo que tenemos que hacer en esta semana número 3 espero que haya quedado entendido si les gustó compártanlo denle like y les espero en una próxima oportunidad muchas gracias hasta la próxima y ¡Suscríbete!